¡Oh, oh, oh! ¡Seguimos cantando! ¡Besón! ¿Por qué sufrir, mi amor, si yo te quiero? ¿Por qué lloras, mi bien, si estoy contigo? ¿Por qué penas y sabes que soy tuyo? Pero hoy queremos nuestro unido, el suyo y el suyo, el suyo, el suyo Sabiéndote siempre mía, recuerda mi bien que un día te dije que volveré Y así yo y junto a tuyo, seremos felinos los dos Tan solo el eterno Dios, sabrá nuestro gran amor ¡Oh, oh, oh! ¡Arriba la gente de Medellín! ¡Oh, Medellín! Lo sabes tú que sufre cuando sufro Lo sabes tú que lloro cuando lloras Y de mi amor que ya no sufres tanto Porque también eres mío, nose y llorando Entonces te felicieras Bien correcting siempre mía, recuerda mi bien que un día te dije que volveré Así me junto tú y yo, seremos felinos dos, del sol en este rodeo, sabrá nuestro gran amor. ¡Arriba Medellín! ¡Eso! ¡Esto es lindo y no es casarse, compañero! Entonces te seré y seré, sabiéndote siempre mía, recuerda mi bien que un día te dije que volveré. Así me junto tú y yo, seremos felinos dos, tan solo el eterno Dios, sabrá nuestro gran amor. ¡Vamos Julio! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!